Buenas tardes, mi nombre es Vicky Uitrago, soy la gerente propietaria de la agencia de viajes Vicky Uitrago Viajes Turismo, ubicado en Armenia Quindío. Gracias. ¿Qué importancia cree que tiene la realización de este evento de seminarios de ANATO? Bueno, realmente para nosotros es un gran agrado ser los anfitriones porque realmente este seminario es algo muy grande, algo muy especial porque lo llevamos esperando mucho tiempo. Vemos el nivel de conferencistas demasiado buenos, realmente no es fácil traer un evento aquí en Armenia, entonces la asistencia ha sido espectacular, los conferencistas han sido uno a uno. Realmente el gremio nos apoya mucho en esto y estamos muy orgullosos de estar en este seminario y de crecer en nuestro conocimiento. ¿Cómo lo replicaría a sus compañeros de la empresa o a sus funcionarios? Bueno, realmente la tarea de aquí en adelante apenas inicia. Cuando uno ya lo ubican, cuando uno le muestran otra perspectiva, cuando personas tan conocedoras y conferencistas de esa talla lo ubican en tantas cosas, pues es importante llegar a hacer una retroalimentación con nuestros funcionarios, con el equipo que tenemos cada uno. Realmente hay que coger cada uno de los conferencistas, disminuir los detalles, mitar las memorias, repasar cosas tan pequeñas que nos enseñan, que nos pueden hacer cambiar la visión, engrandecernos. Primero como personas, como personas que somos profesionales en el medio. Entonces, de eso nos tenemos que sentir orgullosos y esa es una forma de capacitarnos y de crear también una buena motivación en nuestros co-equiperos. Gracias. ¿Y cómo aplicaría los conocimientos adquiridos en estos seminarios de la OMT? Bueno, realmente eso es para ya mirarlo muy despacio porque son muchas las cosas que abarcaron, muchos temas diferentes. Entonces, cuando tienes tanta información, primero es que uno la tatúe, primero uno la disminuce, uno como gerente con su equipo de administrativo lo trabaje, para poder llegar con conocimiento, con firmeza. Ellos realmente son personas, pues el equipo que yo te cuento, son personas de una mente muy amplia y pienso que pues nos estamos capacitando bien. Primero tenemos que cambiar la mente, a no darnos miedo a los cambios del futuro, a ver que podemos también crecer siendo especialistas en diferentes temas. No todos somos buenos en todo. Entonces, cuando uno se ubica, cuando uno personaliza y diferencia su trabajo y su servicio, eso es lo que uno lo hace grande.